Los beneficios de la moringa y ganoderma para mejorar nuestras defensas de manera natural, gracias a Bionaturista. Bienvenidos a Bionaturista. Me encuentro en el Fundo San Blas, un centro de investigación y desarrollo, donde plantas con beneficios multiplicadores para nuestra salud crecen en abundancia. Una de ellas es la moringa, la cual tengo en mis manos, de la que vamos a hablar el día de hoy por sus maravillosas propiedades en beneficio de nuestro sistema inmunológico. Y de esta manera vamos a prevenir una serie de enfermedades. Vamos a conocer un producto que contiene moringa y también el hongo chino, el llamado ganoderma. ¿Sabían ustedes que la moringa tiene más proteína y calcio que la leche? Que contiene más vitamina A que la zanahoria, más potasio que el plátano, más vitamina C que la naranja y más hierro que la espinaca. En Bionaturista, conociendo las propiedades de la moringa y la ganoderma, hemos desarrollado dos productos maravillosos. El café ganovida y el choco ganovida. El choco ganovida contiene ganoderma y moringa, en combinación perfecta con el más puro cacao. Un producto 100% natural que brinde energía, fuerza y vitalidad para toda la familia. Y para los adultos que quieren iniciar el día con extra energía y vitalidad, y por supuesto de una manera saludable, deben consumir el café ganovida. Una combinación perfecta, magistral, de moringa, ganoderma y el más puro y selecto café. El choco ganovida de Bionaturista es una auténtica joya de producto natural, porque contiene moringa, cacao y ganoderma. Una combinación perfecta de alimentos con alto valor nutricional y antioxidantes naturales, indispensables para una buena salud y para incrementar nuestro sistema inmunológico. De esta manera se consume el choco ganovida de Bionaturista. Se disuelve fácilmente el olor, el sabor, es delicioso, nutritivo, natural. Y el café ganovida de Bionaturista es una combinación perfecta de ganoderma, moringa y café. Esta es la forma de uso. Una manera fácil, sencilla y rápida de hacer. Ideal para los adultos que queremos estar llenos de energía y vitalidad. Y admiren cómo se disuelve, ¿no? El color maravilloso que tiene. El café ganovida de Bionaturista ayuda a regenerar nuestras células y a elevar nuestro sistema de defensa de manera natural. Delicioso, nutritivo, natural, con un excelente aroma. Salud con café ganovida de Bionaturista. Hemos conocido dos superproductos como el choco ganovida y el café ganovida de Bionaturista. Ideales para reforzar nuestras defensas de manera natural.